¡No, no, 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 no! Y gracias al Tonio. No, no, eso está. Ah, perdón. ¿Acá está? No, tampoco es. Aquí está la chica de redes. ¿Podrías tomarle fotos para subirlo a la red? Aquí estoy. Venecia, tengo una pregunta. A ver. Estas son las botargas oficiales. Sí. Así es. Estas son las botargas oficiales del show de Beli y Beto. ¡Guau! El vestuario es el que utiliza Beli. Claro. Los personajes también. La producción fue un gran material. Bueno, pues, vamos a escuchar, no a los jilguerillos que tengo atrás, sino vamos a escuchar a quienes tienen peso en sus opiniones. Nuestro jurado. Empiezo con el pana, ganador de travestísimo invierno. Adelante, por favor, pana. Esta semana nos sorprendiste como siempre, Venecia. Veniste con todo. Me encantó, la verdad, la producción. Me encantó que te hayas traído a Pepo, cosita bella. Te felicito, mami. Te quiero ver en la final con todo, ¿ok? Para ti, tres palenques. Ahí están los tres palenques. Pepo, trae ese garrafonzote. Está más grande el garrafón que Pepo. Pepo, si quieres quedarse de aquel lado, por favor, Pepo. Aquí. Porque, pobrecito. Dejad cuidado. No voy a dar un mal paso ahí, Pepo. Eso. Bravo, bravo. Y ahora sí, Regina Jones. Venecia, una semana más, camaleón y cano. Me encanta porque haces desde la más fea hasta la que le sigue. Qué padre es ver toda esta bonita producción. Que esta producción se entro hoy aquí, aquí, en las reinas del palenque. Para ti, Venecia, tres palenques. ¡Tres palenques! Estamos llegando a seis palenques hoy. Es borrón y cuenta nueva. Empiezan de cero. Por lo tanto, es una calificación hasta ahorita la mejor. Es la mejor. Así de sencillo. Morocha. Sí, señor. Oigan, pues déjenme les digo que estoy muy contenta con tu trabajo, Venecia. Gracias. Como lo platicábamos, eres muy camaleónica. Sabes gozar el trabajo, gozar el momento. Estás dándolo todo y eso se nota. Cuando disfrutas, proyectas demasiado. Te quiero felicitar, además, porque mira, súper bien todo. Gracias. Los botargas y demás, que también vale mucho la pena tu vestuario y todo. Y te ves muy chula, estás bajando de peso y te ves muy guapa. Gracias. Te felicito. Y yo te voy a dar tres palenques. ¡Veo! Ángel Basurto. ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! Calificaciones perfectas hasta este momento. Querida Venecia, te luciste como siempre. Y aparte me encanta esa manera en la que te desenvuelves. Basurto, acomódate el micrófono del otro lado, por favor. El micrófono, chavé. Ahí está, échale. Me encanta mucho cómo te ves. La verdad, siempre aprovechas los espacios para llenarlos y poderte lucir siempre. Y de verdad, creo que es de las que muy pronto Arjo puede tener la corona. Por lo pronto, yo te he hecho tres palenques. Calificaciones perfectas para Venecia. Pásale, por favor, Pepo. Pepo. Ayúdenle a Pepo. Pepo. Con esta... ¡Ay, qué coche! Con esta litrolera. Muy bien, pues, felicidades, Venecia. No, gracias. Y pues, con mucho cariño y muchas gracias a todos los que me apoyaron allá afuera. ¡Bravo! ¡Muchísimas! Y bueno, feliz con todo. Pueden pasar a su lugar.